¡Ah! ¿Qué onda? Oye, ya es como hora de decorar la casa, ¿no? Más navideña, ¿cómo ves? Oye, sí es cierto, ¿por qué no pones tú el nacimiento y yo voy por el almidón? Órale, va, venga. Una hora después ¡No manches! No sabes neta lo que me pasó ahorita en el súper. No, pero es que no, espérate, ¿por qué me puse esta moscara para ir al súper? No, o sea, no sé. Oye, pero, ¿neta no sabes lo que me pasó? Este, o sea, yo iba a comprar aquel musgo bien chido y una señora acá me dijo, no, que por qué compras musgo, que por qué, este, ñereas, que quién sabe qué. No, pues yo tampoco pude poner el arbolito porque iba camino a recoger el natural y luego me quedé pensando que no quería que me atrevan un árbol y entonces iba a ir al súper y me quedé pensando también en que era de plástico y no supe qué hacer y creo que este año nosotros tenemos decoraciones navideñas. Chale, sí es cierto. ¿Qué haremos? ¿Quién pensaría que algo tan sencillo como qué decidimos usar para decorar nuestras casas durante la época navideña tenía implicaciones tan importantes? Pero como dice la teoría que inspiró esa gran película 2000 era protagonizada por Ashton Kutcher. Se ha dicho que algo tan pequeño como el aleteo de una mariposa puede causar un tifón en algún lugar del mundo. Así es planetarioso. Lo que decidamos comprar para iluminar literalmente nuestras fiestas puede tener repercusiones muy grandes, aunque tal vez no sea causar un tifón. Pero ¿cuáles son las posibles implicaciones de dos de las tradiciones navideñas más importantes? Es decir, comprar musgo para el nacimiento y poner un arbolito natural o artificial. La respuesta para la número uno es muy simple. Cada año hay más exigencias para que dejemos de comprar musgo lleno para los nacimientos. Y no, no tiene que ver con querer hacerlos más realistas y poner algo más acorde con el ecosistema de Belén, que aunque tal vez pienses que era pura arena y desierto, esta idea en realidad viene de prácticas colonialistas y la región de Palestina a la que pertenece Belén solía ser muy diversa antes de sus múltiples ocupaciones, por lo que probablemente en épocas de Jesús se haya tenido heno y musgo. Pero entonces sí tendría sentido ponerlos en un nacimiento. Espera, antes de que te sigas yendo por la tangente, tenemos que aclarar que las razones por las que cada vez hay más oposición a usar este tipo de decoraciones tienen menos que ver con exactitud histórica y más con problemas locales. Porque resulta que el musgo y el heno que se usan para los nacimientos son elementos bien importantes de los bosques mexicanos. Por ejemplo, la capacidad multitareas del Dr. Octopus se queda corta en comparación con lo que puede hacer el musgo, ya que ayuda a la infiltración de agua, disminuye la erosión de suelo, sirve como sitio de germinación de plantas, es hogar de muchos microorganismos e invertebrados, sirve de material para nidos y madrigueras y absorbe la contaminación del ambiente. Por otro lado, el heno crece en las ramas de los árboles en forma de tibitas colgantes que parecen cortinas hippies, y en épocas de lluvias captura la humedad y ayuda a mantener la salud de los bosques. ¿Y yo? Pues sí, aunque el heno no tiene una lista de superpoderes tan cañones como el musgo, es como el típico compañero de superhéroe que siempre está a su lado y tiene algunos trucos debajo de la manga. Así que ya de entrada podemos ver que el musgo y el heno son súper buenos haciendo su trabajo en el lugar donde evolucionaron para hacer su trabajo, y no tendríamos por qué sacarlos de ese lugar. Pero no hay por qué preocuparse, porque desde la década de los noventas, la entonces Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca de México, que hoy conocemos como la CEMARNAT, se rifó con una norma que pone las condiciones en las que se pueden recolectar estos recursos. Esto incluye que las personas que quieran sacar musgo lleno de un terreno tengan los permisos necesarios, que sólo se tomen especies adecuadas de musgo, del cual hay miles de especies en México, y que se usen técnicas específicas que no dañen el ecosistema alrededor, y que le den chance al musgo y al heno de poder regenerarse a gusto. Entonces, aunque técnicamente no es ilegal, el aprovechamiento de estas especies tiene que hacerse de maneras muy específicas para que funcione chido. ¿Y qué creen planetarios? Así como nuestras expectativas de ligarnos a la persona de nuestros sueños nunca se asemejan a la realidad, al puro estilo de 500 días con ella, así es como prácticamente ocurre con muchas de nuestras normas ambientales, incluyendo la del aprovechamiento del heno y el musgo, ya que en cada paso, desde la recolección hasta la venta, hay fallas que no siempre son atendidas por las autoridades y que hacen que obtener estas especies de manera completamente limpia sea muy difícil. Es por ello que uno nunca podrá estar 100% seguro que el musgo y el heno que está comprando fue conseguido como dicta la ley, y lo mejor es evitar comprarlos por completo. Lo mejor que puedes hacer es dejar volar tu imaginación y buscar una sustitución creativa que no afecte tanto al ambiente. Ahora pasaremos a la parte número 2, el clásico dilema ambiental navideño. Al nivel de una pelea de Pacquiao contra Mayweather, en una esquina del ring tenemos al arbolito natural, fresco, aromático, lleva la naturaleza a tu hogar. En la otra esquina está el arbolito artificial, duradero, resistente, el viejo confiable. ¿Cuál es la verdadera opción sustentable? ¿Cuál es el ganador? Pues no se preocupen, porque esta pregunta se ha hecho tantas veces que ya hasta hay varios estudios que intentan comparar algo que se conoce como el ciclo de vida de los dos tipos de árboles. Y sí, así como suena, estos estudios analizan cómo estos dos tipos de árboles nacen, crecen, se reproducen y mueren. Bueno, no tan literal, pero se mide algo muy parecido. Al final, se busca comparar cómo la producción de estos árboles impacta áreas como la salud humana, la calidad del ecosistema, el cambio climático y la explotación de recursos naturales, desde su cultivo o manufactura, dependiendo de cada caso, y hasta su desecho. Para ello, la mayoría de estos estudios tiene que tomar varios supuestos iniciales, como por ejemplo, que el árbol artificial viene de China, lo cual sería lo más probable en el caso de México, o comparar diferentes escenarios, como el destino final del arbolito natural, que puede ser un relleno sanitario, incineración o composta. También se tiene que comparar el tiempo que dura su uso, ya que va a ser muy diferente el impacto que tenga un árbol artificial, que solo se use por un año, a uno que dure más de 10 años. Pero bueno, ¿cuál es el veredicto? Pues resulta que en un principio la respuesta parecería sencilla. En los estudios que consultamos, ambos casos presentan al árbol natural como una opción que requiere menos demanda energética, emite menos gases de efecto invernadero a la atmósfera, y en general es menos contaminante que su contraparte plastificada, cuya manufactura y transporte demanda tanto a la pobrecita naturaleza. Ah, pero no tan rápido, planetarios. Como muchas cosas en esta vida, en realidad, la respuesta se parece más a un depende. Y es más complicado de lo que pensábamos. Así es, ¿recuerdas los escenarios de los que les hablaba? Pues resulta que depende el camino que hayan decidido seguir al puro estilo, elige tu propia aventura. Podrán variar mucho la elección de una u otra opción. Por ejemplo, unos autores afirman que si tienes que viajar más de 16 kilómetros por tu árbol natural, las emisiones requeridas para ir anualmente serán hasta más de las del árbol artificial. Y será mejor comprar uno de esos que además, si es usado hasta más de 20 años, menor será su impacto comparado con el natural. En el caso de los árboles naturales, es muy importante notar que su presencia puede tener repercusiones más allá del nivel de la huella de carbono de cada uno de nosotros. En muchos casos, se han vuelto una fuente de ingresos para comunidades, además de que funcionan como alternativas de uso de suelo que evitan que algunos terrenos se urbanicen. Pero es importante poner atención a qué hacemos con ellos una vez que se acaba la época navideña, ya que la opción de incinerarlos, por ejemplo, termina liberando más gases de efecto invernadero. Por eso te sugerimos que si eres de los que prefieren tener un árbol natural, estés atento a los centros de acopio que pone la Semarnat donde se encargan de hacer composta, la mejor de las opciones. Pero si esta información te sigue causando grandes dilemas sobre qué árbol comprar o estás a punto de tirar tu árbol artificial porque resultó ser la peor opción, para de sufrir, porque tenemos que confesarte algo. En todos los casos, el impacto del árbol que elijas será menos del 0.1% de tu huella de carbono anual. Y si cambiaras el carro por bici o incluso hicieras carpooling de una a tres veces por semana por todo un año, compensarías las emisiones de comprar cualquiera de los dos tipos de árboles de Navidad. Así que como puedes ver, este dilema resulta ser una tormenta en un vaso de agua. Y hay acciones que hacemos en nuestro día a día que tienen mucho más influencia en nuestro impacto ambiental. Planetarios, les deseamos unas felices fiestas sin musgo y con muchos árboles. Yo soy Raisa Pila, reportando desde la Tierra. Y yo Bernie Bastien, tu Capitán Planeta. Y esto fue Planeteando.